Sí, adelante, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas noches, Logan Jiménez, Marinón de este lado, Quiñones Noticias. Díganme, a ver, suba un poco más el volumen. 100% de acuerdo contigo, Logan. Cuando tú vas a servicio al cliente al banco de reserva, tienes que ir siempre a la mañana desayunado, comer y bien comido, porque es un pasadía, es un pasadía que tú vas de dientero. Yo no evito banco más lento, aquí en Boca Chica, más lento que el banco de reserva. Oye, me ahí tú pierdes la paciencia. Yo te digo a ti que si tú decides ir a servicio al cliente, te quedes bien desayunado. Con dos, tres botellitas de agua, pues tú vas a pasar un dientero. Así es. Y no hacen nada por la comunidad, eso es verdad. No invierten nada, ni siquiera un bombillo ponen. Pero mira, el banco de reserva ahí, Boca Chica, frente al banco de reserva de fin, yo creo que ahora, como ya es semiprivado, ya deben organizar ese frente, que no se puede caminar. Es una posigla que hay ahí en el banco de reserva. Eso está lleno de agua negra. Es una pudredumbre. Es increíble. Son vectores de ahí, frente al banco de reserva, ahí hay dengue prácticamente. Ahí hay toda contaminación, están ahí frente al banco. Adelante. Adelante. Quien nos llama y me dónde, por favor. Baja el volumen. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Ay, baja el volumen. Ok, ahí está. Sí. Buenas noches. A su orden. Ahora que ustedes están hablando del banco de reserva, ah, hablamos de aquí de Andrés. Sí. Gracias, Rosa. El banco de reserva, mira, ese es el servicio más pésimo que yo he podido ver. Guau. Yo quisiera que tú vayas los fines a mediados de mes. Sí. Cuando el gobierno le deposita la pensión a los envejecientes, para que tú veas el trato que se le da a esa gente. Lo tratan como perro, ¿eh? A esos pobres viejitos. Inhumano, digo yo. ¿Cómo es posible que en una fecha clave como esa, donde se concentran tantos adultos mayores envejecientes, porque adultos mayores soy yo. Claro. No puedan habilitar un solo cajero para atender a esos envejecientes. A veces le hablan mal. Tú sabes cómo se comportan ellos. Y esa gente lo ponen a hacer fila, que la mayoría ya tienen discapacidad, porque tienen artrosis, porque tienen eso, que no pueden hacer una fila de dos horas de pie. Y el banco eso no lo toma en cuenta. Yo a veces escribo y lo pongo en el buzón de su herencia. Digo, pero ¿por qué no le habilitan dos cajeros solamente para ellos, para que agilicen y ellos no tengan que estar tanto tiempo de pie ahí en ese banco? Oye, lo que dijo la persona anterior ahorita de servicio al cliente, yo tengo que pasar por servicio al cliente, yo tengo un mes en eso, y cada vez que voy me devuelvo con un asunto de una tarjeta que la tengo bloqueada. Porque es ir a echar el día entero, llevarte tu desayuno, tu merienda, tu sillita y tu botella de agua, y sin hacer nada. Y no te permiten ni siquiera hablar duro, porque te dan un... Fácilmente te quieren dar una golpiza si tú hablas duro. Sí, a un servicio tan simple como este, y que tú tengas que agotar cuatro horas de tu tiempo, no menos. Todo gira una sola cosa. Vamos a ver ahora qué va a pasar, porque si ellos están demandando, pues también tienen que cumplirle a la población, porque si usted es un banco privado, pues tiene que mejorar los servicios, la calidad. Rosa, tú fuiste ayer allá al banco. No, no. Ayer llegaba ahí a la... donde se paga la lua, ahí arriba la fila de la cantidad de gente que había, y personas envejecientes afuera. Mira, cuando ya es una camisa de fuerza, yo prefiero ir a la sucursal que está en el AILA, que agiliza más y es más rápido. Pero esa de boca chica, eso deberían de cerrar. No. No. Gracias.